Vamos a hablar del susto que se llevó una familia en el barrio La Estrada, esto es en la localidad de Engativá, por una banda de criminales que los secuestraron para robarle no solo sus pertenencias sino también el vehículo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué abusaron de la mamá de la casa? Aquí está el informe del Ojo de la Noche. Los secuestraron, los robaron y abusaron de la mamá de la casa. Esta familia fue víctima de una banda de criminales que los abordaron muy cerca a su vivienda. Y enseguida nos abordan, nos secuestran, nos decían que no podíamos mirar hacia dónde los llevábamos. El robo ocurrió en el barrio La Estrada. Dicen las víctimas que los llevaron a diferentes puntos de la localidad mientras les quitaban todo lo que tenían. Nos hicieron despojar de todas nuestras cosas, de todas las cosas que llevábamos. Nos decían inicialmente que nos iban a llevar el carro, cuando de un momento para otro empezaron a darle vueltas al barrio donde nosotros estábamos. Mientras uno intimidaba al hijo y al novio en la parte de atrás del carro, el otro aprovechó y abusó de la mujer. Y el que estaba delante tenía el arma y mientras tanto me cubría los ojos y me iba manoseando. Me cogía mis partes íntimas, mis senos y lo hacía en repetidas oportunidades con la excusa de que me tenía que esculcar para saber qué más me podía robar. Fueron 20 o 30 minutos de angustia para esta familia. Dicen que después de ver una zona oscura, los delincuentes los abandonaron. Nos llevaron hasta el barrio La Europa. Nos metieron en una calle cerrada, saliendo hacia la avenida Boyacá. Gracias al trabajo de la policía que fue alertada por la misma comunidad, uno de los criminales fue capturado. La policía les hizo el plan candado y lograron identificar y coger a uno de estos delincuentes que era el que llevaba a mi novia y a mi hijo en la parte trasera. La policía busca a los dos bandidos más que alcanzaron a escapar. Se dice que se movilizan en una camioneta pequeña de color blanco. Se espera que con la captura realizada por los agentes de Engativá se identifique al resto de la banda. Y precisamente me está llamando uno de los investigadores que lleva al caso y dice que al parecer lo están atando con otro robo que hubo ayer en la localidad de Bosa, donde al parecer los mismos criminales se robaron una camioneta Toyota Hilux de color gris de placas MUQ 158 y al parecer también sometieron a una familia.